No va a fumar, a dar un platín, para vengan a huarte, de toda la Argentina con esa cabra. ¡Vamos la renga con huevo allá al frente! ¡Que se lo pide toda la gente! ¡Vamos la renga con huevo allá al frente! ¡Que se lo pide toda la gente! Una bandera que diga chequevara, un par de rocanroles y un porro pa' fumar. A dar un platín, para vengan a huarte, de toda la Argentina con esa cabra. ¡Vamos la renga con huevo allá al frente! ¡Que se lo pide toda la gente! ¡Vamos la renga con huevo allá al frente! ¡Que se lo pide toda la gente! ¡Gracias!